Los peregrinos a raíz del agua se tuvieron que regresar antes, tuvieron que subir a los micros y los coordinadores con mucha prudencia decidieron regresar porque el agua era mucha, la que estaba lloviendo. Por ahí, bueno, muchos tenían las expectativas de llegar al santuario, a la basílica. Bueno, también me parece que hay que ser respetuosos de los organizadores porque tienen la responsabilidad de llevarlos y traerlos sanos, ¿no? Hay una tormenta eléctrica fuerte. Había una tormenta eléctrica, así me comunicaron, una tormenta eléctrica muy fuerte y por precaución, por prudencia, decidieron, bueno, evacuar a los peregrinos para que nadie saldría, para que nadie tuviera que sufrir ningún inconveniente. Saludos a los peregrinos y, bueno, que sepan que, como les decía en la misa, que la Madre, la Madre de Dios y nuestra Madre, la Virgen, sabe perfectamente cuáles son nuestras intenciones y se las va a acercar a Dios, así que que se queden tranquilos.